Música Buenas tardes a todos, va a dar comienzo el pregón y antes de que comience el pregón tendrá que venir alguien a presentar al pregonero del pregón y quién mejor que la hermana del pregonero para presentarla. Cristina Torcuato, por favor. Dios te salve, Virgen de la Cabeza, reina de un pregonero cristiano, de sentir muy motrileño. Hoy, hoy te necesito a mi hermano Carlos, pues morenita, hoy llorarás al sentir a tu ruquillero pregonar. Reverendo señor conciliario, autoridades civiles, cofrades, amigos, hermanos todos, bienvenidos. Fue grata y enorme mi sorpresa cuando mi hermano me dijo que había sido propuesto para ser el pregonero de la patrona. Me quedé exhausta y no hizo falta preguntarle qué respondió. Pues yo ya lo sabía. Siempre hemos comentado, ¿te imaginas ser el pregonero? Pues hermano mío llegó el día, el día de que cumplas otro sueño más. Te felicito por haber aceptado ser el pregonero de esta nuestra ciudad. Pero lo que menos me esperaba es que me eligieras a mí de presentadora, a la persona que tiene sus vivencias sin hacer ruido, pero siempre con el corazón. Les contaré una vivencia que para mí fue toda una experiencia. Recuerdo que siempre les decía a mi hermano, yo quiero llevarla, quiero sentir qué se siente metiendo el hombro en esas varales. Pues tuve la ocasión de hacerlo, justo un 13 de enero. Para nuestra desgracia, la última vez que nuestra Virgen de la Cabeza salió a la calle. Enero de 2019. ¿Quién nos iba a decir que la vida nos iba a cambiar tanto? Para mi familia, como para otras muchas familias motrileñas y de tradiciones, nuestras fiestas, el Día Grande de la Patrona, siempre se ha celebrado a lo grande. Desde chiquitos, siempre nos han preparado las mejores galas y hemos asistido a todos los actos con gran devoción hacia nuestra murina. Por supuesto, comida especial en casa y rapidito que la señora coronada sale a la calle. Y ahora, de mayores, por lejos que estemos y años que pasen, siempre tratamos e intentaremos no faltar a la cita cada año. Aprovecho la ocasión para dar la gracia a nuestros padres por transmitirnos esa devoción y fe que ahora vivimos y seguiremos transmitiendo. ¿Qué decir de mi hermano, si ya todo o la mayoría lo conoce? Cristiano, por la gracia de Dios, de gran corazón, una persona humilde, noble, solidaria, transparente y comprometida. Carlos siempre estará dispuesto a ayudar. En definitiva, y me van a perdonar por la expresión, pero como decimos por aquí, un cacho de carne con ojo. Hermano, te mereces este privilegio, porque desde bien pequeño ya procesionabas todo lo que te venía a la mano desde los cupitres de la escuela durante el recreo hasta los enseres de la limpieza en casa. Preferías quedarte en casa viendo procesiones que salir a la calle a jugar. Y como yo pensaba, vaya hermano raro tengo. Pero sí, señores, eres así. Como buen cofrado y motrileño, comenzaste a tener dulce nombre para seguidamente ser caballero horquillero de nuestra morena, cargar al señor de Motril, nazareno, pedir fuerza a la misericordia y coronarte de gloria con tu pastora. No me hago más pesada, pues al menos yo estoy ansiosa de escuchar el pregón que con tanta ilusión me consta que has preparado. Esperamos tus bellas palabras. Doy paso a mi hermano, don Carlos Torcuato de la Flor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, aquí estoy, ante ti, con el alma hecha girones, con un nudo en la garganta y con un mar de sinrazones. Tú sabes por qué, que nadie lo esperaba. Ese tremendo golpe que me rasgó el corazón y el alma, cuando en un solo instante todo quedó en aquella nefasta calma. Cuando ese dolor indescriptible, la pena, la congoja y aquel inmenso vacío me hicieron presa, anulando todo mi sentido. Pero Señor, a pesar de todo, no tengo tiempo terrenal, no tengo boca, no tengo lengua. para cada milésima de segundo, Señor, darte gracia. Porque a pesar de lo horrible del momento, en tu infinita misericordia hiciste posible que se dieran las circunstancias para que yo estuviera ahí con Él. Para que no se fuese solo. ¿Cuántas personas, Dios mío? ¿Cuántas hubiesen querido eso? ¿Cuántas? Gracias, Dios mío. Gracias. Aquí estoy ante ti con la tarea inacabada, incompletos mis perdones y el dolor hecho palabra que habla de sinsabores. Cuando tiemblan los cimientos de la vida y se oscurece el horizonte, ¿llegó el final de la partida? No hay tormenta más grande. Busco puertos donde atracar con todas mis heridas. Se desobra donde está la playa apetecible. Ahora he aprendido que nunca se puede comprar el tiempo en mostradores ni exigir a costa de todo lo exigible. y acabo y acabo acabo donde siempre acaba el cristiano. Cruzo calle, doblo esquina, un paso detrás de otro paso y en cada uno esta herida sangrante se abre paso que ante tu sagrario termina. Ahí, sentado en los bancos donde anidan las promesas, pues no hay madera que sepa más de peticiones, de rezos, ni plegarias, ni oraciones de rodillas que se hincan inocentes implorando tu clemencia y bendiciones. Sobre el mal morfrío la conciencia que se empeña en recordarte lo que rogué. ¿Quién soy yo para estar en tu presencia? ¿Quién para pedirte a ti favores? Yo, que siempre navegué la indiferencia, pecado sobre pecado sin querer ver la evidencia. El dolor que sufren mis hermanos, mi injusticia, mi avaricia y tu pobreza van cogidas de la mano. ¿Cómo te pido perdón si no perdono yo primero, si no soy capaz de mirar atrás y ver el daño que he hecho? Si no le tiendo la mano a aquel que un día llamé hermano, imponiendo mi razón y mi derecho, ¿derecho a qué? Por ese camino solo a morir solo en el lecho del pecado y del olvido. ¿Cómo te pido salud si no ayudo al enfermo? Solo miro mi flaqueza, mi falta de fortaleza, primero yo y siempre yo, sabiendo que la riqueza comienza por la pobreza y el más pobre, humilde y sincero será el primero en entrar en el reino del cielo. ¿Cómo te pido clemencia y te lleno de la manto si no protejo al necesitado ni comparto lo que tengo? Y tú, sin embargo, Señor, aunque te siga ofendiendo, como siempre me estás esperando en tu casa del cerro. Y ahora te digo, ¿cómo devuelvo yo ese amor? ¿Cuál es mi deuda, Señor, por seguir estando vivo? ¿Qué camino he de seguir? ¿Por dónde tiro? ¿Cómo ayuda a otras personas que ahora pasan por lo mismo? ¿Cómo les puedo decir que tu poder es infinito, que se agarren fuerte a tu ser, que es el único camino, que tú estás siempre ahí para ayudar a tus hijos, que se llenen de tu divina misericordia, que te recen con fervor que aún no está todo perdido, que luchen contra el dolor, que en ti encontrarán el alivio, pero tú no curas, cura el amor, cura la fe, y cura la fuerza que da quererte. Por todo ello, Señor, no seré yo quien vaya a hacerte culpable, Señor, de tanta muerte. Amén. Amén. Aplausos. 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 que origina este mundo, dolor que alarma escuece y al hombre humilla. Dios te salve, patrona nuestra, gloria de los siglos de esta casa de Dios. Concédeme, Madre, tu confianza y tu claridad a mi fe y a los conceptos de mi intención, que para tu honra y gloria van a exponer mis palabras en este pregón de tu gloria. Dios te salve, Virgen Morena, darle firmeza con tu celestial presencia a mis palabras, porque es tu gloria con mi entusiasmo lo que quiero proclamar. Porque tu gloria es la nuestra, tu honra nuestra honra, tu alegría nuestra alegría, tu mediación nuestro amparo, tu aurora nuestro camino hacia la luz divina. Reina de todos los santos para nuestra protección, alegría en nuestra vida, alegría en nuestra vida, del alma y en los caminos de nuestra devoción. Dolores gloriosos en nuestra muerte irremediable y divina enfermera de nuestro enfermizo destino temporal en este valle de lágrimas. Dios te salve, María, tu pueblo está contigo y bendita tú eres en todas las casas, en todas las calles, en todas las iglesias y en todos los corazones, en el aire y en la historia. Bendito por siempre el fruto de tu vientre, Jesús. Señor conciliario, director espiritual y rector de esta casa de Dios, autoridades eclesiásticas, civiles, señora alcaldesa de la muy noble y leal ciudad de Motriz, corporación municipal, junta de gobierno, hermano mayor de la hermandad sacramental de nuestra señora de la cabeza, excelsa patrona de Motril coronada, componente de las distintas hermandades de gloria y penitencia de Motril. Quisiera saludar en esta noche de forma especial a mis hermanos presentes de la real e ilustre hermandad de mi divina pastora. Camareras, horquilleros, motrileñas y motrileños, paz y bien. Como decía San Agustín, que la medida del amor sea amar sin medida. Antes de comenzar con el pregón, pido un favor a todos los presentes, que os pongáis en pie para rendir un pequeño homenaje de respeto y recuerdo a todas aquellas personas que han perecido a causa de esta maldita pandemia, guardando un minuto de silencio. Por favor. Gracias. 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 Eran comienzos. En el mes de marzo, cuando acudí a la casa de nuestra madre a participar en el banquete de nuestro Señor, la Sagrada Eucaristía. Cuando momentos antes de su comienzo, la anterior hermana mayor, doña María José Garrido Sánchez, me sacó a la puerta y me propuso la honrosa tarea, nada más y nada menos, que de pregonar a nuestra madre. En ese momento, la sangre de los pies se me subió a la cabeza, así de golpe. Pues en ese momento, se me estaba proponiendo realizar un sueño para mí. Yo no me lo creía, ya que yo siempre había visto pregonar a nuestra madre a personas ilustres de motril y famosas. Y yo no soy ni una cosa ni la otra, simplemente soy un motrileño de a pie, cristiano y creyente, devoto de María Santísima, sea cual sea su advocación. Pero, en fin, aquí estoy y que sea lo que ella quiera. De la honrosa proposición, María José no me pudo dar total seguridad, pues para este día de hoy, ella ya no sería hermana mayor. Pero, dadas las fechas en que cumplía su mandato y aproximadamente las fechas en que se llevarían a cabo los nuevos comicios y conformación de la nueva Junta de Gobierno, les iba a venir muy justo organizar los cultos y actos en honor a nuestra madre. Es por ello que su pensamiento e intención era dejar más o menos planteados los mismos a la nueva Junta de Gobierno. he hecho que le honra como persona, mejor dicho, como buenísima persona, porque me consta, y buena cristiana. Gracias, María José Garrido. Gracias por todo. Llevado a cabo las elecciones a hermano mayor y conformada la nueva Junta de Gobierno, recibía la llamada y confirmación del actual hermano mayor, don Miguel Ángel Gallego, al cual, desde aquí, le reitero mi más sincera enhorabuena por su elección como tal, deseándole una aventurosa y feliz legislatura, aunque sé que no te va a hacer falta. Decirte, y que sepas, que aún conservo un bingo que me regalaron sus majestades los rayas, pero dada la avanzada edad de sus majestades, se les olvidó en la juguetería de tu padre. ¿Sí? En la calle fina. Y la mañana de la epifanía fui a recogerlo con el mío, con mi padre, en paz de estancia. De ahí que recuerde esta bonita y entrañable anécdota. Y también recuerde a un casi adolescente que con su cara tímida me lo metió en una bolsa y me lo dio. Sin duda alguna, Miguel Ángel, somos hijos de dos buenos hombres. humildes, trabajadores, honrados, que nunca le hicieron mal a nadie, pero sobre todo cristianos. Es por ello que ambos estarán en el cielo con nuestra madre. Y ahora mismo que sepas que están aquí inmensamente contentos y orgullosos de verte a ti como hermano mayor y a mí como pergonero. Gracias. Gracias de todo corazón. Mis palabras de agradecimiento a mi presentadora que están llenas de sincero cariño, humildad y corazón. Y tú lo sabes. Te doy las gracias por haber accedido a presentarme pues sé que tú no eres dada a este tipo de eventos por tu timidez. Y aún así lo has hecho. hoy aquí delante de nuestra madre quisiera hacerte una petición. Aún recuerdo aquella tarde del 4 de agosto de 1989 cuando papá me llevó a conocer a la hermanita al casi recién estrenado hospital de Santa Ana. Cuando entré a la habitación y vi a mamá inmensamente alegre y a su lado en una cunita estabas tú me acerqué a ti y te vi tan bonita nunca podré olvidar ese olor tuyo que me sobrecogió pero tampoco podré olvidar lo primero que hice que fue acercarte mi dedo meñique a tus puñitos cerrados y aún en lo profundo de tu sueño de ángel cogiste mi dedo como si supieses quién era y me lo apretaste. Jamás lo olvidaré. Te pido por favor que al igual que ese día y para siempre pase lo que pase jamás me suelte. Gracias por presentarme gracias por tanto y por todo. Gracias. No quisiera seguir no sin antes dedicar este pregón y ni que decir tiene a nuestra madre patrona reina y señora de la costa tropical nuestra virgen de la cabeza pero también y cumpliendo con el cuarto mandamiento de la ley de Dios nuestro señor muy especialmente a dos personas a las cuales eternamente estaré en deuda con ellas pues si no hubiese sido por ellos por la educación que me han dado y por la fe cristiana que me han inculcado desde que nací yo hoy no estaría aquí. Una de ellas no está aquí físicamente. Retornó a la casa del padre hace 16 meses y 3 días estará con su morena como él le decía y con su señor de la inspiración de Orgiba su cojonudo de hecho con él se fue y yo sé lo que me dijo pero esta tarde estar aquí está lo sé y te siento así que por todo ello y muchísimo más gracias mamá gracias papá que mis palabras te sirvan de gloria paz y descanso permitidme abusar de vuestra presencia y de vuestra confianza pero me gustaría hacer una pequeña mención a una personita que tengo en el corazón un ángel que el señor nos envió pues con su inocencia de niño por ser tan bello como eres en los peores momentos nos enseñaste a sonreír y diste el consuelo Alejandro Valentín aún eres pequeño y no entiendes lo que te estoy diciendo gracias Alejandro y que sepas que te quiero bueno ya me dejo de preámbulo y sentimentalismo y te comienzo ahí voy rompiendo estaban las olas de la playa cuando arribó una pequeña barca de donde unos marineros bajaron algo que brillaba dejando ese algo en un rinconcito de la playa unos niños que jugaban cerca no se dieron cuenta de su celestial presencia pero un perro que uno de ellos llevaba se alteró y con sus ladridos anunciaba que algo pasaba pues en su desarrollado sentido del olor detectó uno que allí no pertenecía y que nunca olió el perro salió corriendo siguiendo aquel fin olor y los niños sorprendidos corrieron tras él con gran estupor cuando llegaron y vieron aquello uno de ellos el mayor decía escuchar una celestial voz que decía apacienta tu perro que soy la madre de Dios del cerro de la cabeza atraviesa los cañaverales y ve y di a la gente que me lleven por la vereda que he de estar en mi motril antes de que anochezca el niño no sale de su asombro y a la señora contesta ¿por qué yo madre del señor un pobre marengo que ni siquiera va a la escuela calla hijo mío que yo aliviaré tus penas ve y dile a este pueblo bello que su madre los espera y desde ese mismo día floreció la playa entera el río corrió más claro y nacieron los nardos los claveles las rosas y las azucenas y los cielos se cubrieron de azul turquesa y desde ese mismo día tuvo patrona la costa tropical entera una virgen chiquetita del color de la canela la que sabe a melaza y a menta fresca que es dulce como la miel que se cría en las colmenas señora de tu vega señora de la mar con tus barcos pesqueros y desde aquel día este cerro es nuestra bandera y nuestro guía por su singular belleza ya los ríos se alejaron y el romero trae su aroma y el zumbido de la abeja florecieron los nardos y el sol brilla con más fuerza se viste de azul el cielo que es un palio para ella el cerro es un volcán de flores que estalla por primavera y verano que es el tiempo de ella aquí estoy morena mía y que sea lo que tú quieras aquí estoy madre bendita con mis alforjas llenas de versos y de piropos de rimas y de poemas ya comienza mi pregón ya comienza mi subida ya estoy más cerca de ella y así quiero comenzar con esta pequeña historia con aquella aparición a aquellos inocentes niños que hoy aunque yo sea tu pregonero sin zurrón ni oveja es tu humilde nieto de fragüero también es pastoreño que en estas noches atrás tu dulce carrilón de campanita en mis sueños me parecía escuchar no será si será locura o la fe de mi creencia que cada vez que te escribo hasta noto tu presencia morena de la alma mía mi virgen de la cabeza tenía que hacer en este bendito lugar para que la expresión del amor de un hijo a su madre quedara manifiesta y se hiciera real en la figura de la virgen de la cabeza oh madre restáuralo que brille tu celestial rostro y nos salve tiene la madre de Dios mi patrona en su camarín multitud de restos de amor y cariño de los miles de devotos motrileños que siempre han querido que ella esté ahí todo lo ha asumido todo lo que le pedimos lo escuche y atiende y los motrileños la queremos lo que no están los escritos el santuario de la virgen de la cabeza se ha convertido en una especie de muro de las lamentaciones donde cientos de motrileños acudimos en silencio a presentar nuestras necesidades y peticiones diciéndole a la virgen el nombre hasta de por quien pedimos como si a ella le hiciese falta decirle nuestros nombres cuando los lleva escritos en su doloroso e inmaculado corazón porque ella es nuestra madre y solo ella consuela lo saben sus vecinos sus devotos el cura ciego que los confiesa lo sabe la luna de sus pies sus coronas y hasta sus vestidos de reina que sus fieles tocan esperando el prodigio ella no se fue de este mundo para desentenderse de nuestras penas ella no se ha escondido ni ha cerrado nunca sus ojos es la virgen de la cabeza que entre nosotros se queda la virgen de la cabeza cuando pasa no pasa siempre se queda porque ella está en los corazones de todo aquel que le reza de todo aquel que la mira de esas mujeres con velas que la siguen todos los años para cumplir sus promesas y es que ella está con los que sufren con los que tienen tristeza con los que están agobiados y también con los que enferman y con todos los que la acompañan y con los que la llevan sobre sus hombros que la virgen de la cabeza cuando pasa no pasa siempre se queda y hay en sus ojos dulzura y hay en su cara pureza y hay un amor infinito de sus pies a la cabeza y tiene una expresión divina que borra el mal y lo aleja pasa la vida y los hombres pero la virgen de la cabeza se queda igual que el aire que acaricia las peletas pasan las horas los días los meses las primaveras y ella seguirá en su cerro de vestida de reina cuidando de sus motileños como cual madre nuestra aunque el mundo esté en sus manos siempre la virgen de la cabeza se queda y siendo ella la reina y señora de cielos y tierra se humilló y se nos presentó como si una humilde pastor afuera virgen de la cabeza del sol y de las tormentas de lo bueno y de lo malo del día y de las tinieblas de la vida y de la noche de los cielos y la tierra patrona motileña patrona que nos espera madre santa de la mañana y bajo la luna llena madre pura que nos escucha y nos consuela madre mis anhelos obra perfecta y completa madre inmaculada la verdad del mundo virgen de la cabeza luz y camino virgen de la cabeza patrona nuestra pasarán siglos y siempre aquí tu presencia entre azucenas y clavellinas entre la cera de color blanco pureza entre el silencio que se rompe cuando lanzan vivas y piropos a nuestra reina ven conmigo motileño que hoy es 15 de agosto y nuestra patrona me ha dicho que la sigamos llevándole una vela coge un sirio y un rosario sigue esa tez morena tal como la vio tu madre y tal como le rezó tu abuela que todo se pare ante ella que la noche se detenga y rezándole aliviemos sus muchas penas venid conmigo venid que su mirada nos lleva a un paraíso donde no existen fronteras que la virgen de la cabeza no pasa su palabra es verdadera que en su rostro hay un mensaje de ternura y fortaleza y quien camina con ella alcanza la vida eterna para hacerse motrileña bajó María Santísima hasta esta tierra y por eso permanece donde volaban las pavesas donde las palomas y caviotas cantan donde hasta el aire es distinto y su cerro como faro vigilante se eleva que la virgen de la cabeza no pasa sobre su barquita navega y aquí aquí en su motri se queda aplausos aplausos yo yo no sé explicar lo que yo como horquillero siento cuando voy bajo su anda solo sé que cuando la miro aún en la cantidad de su mirada solo me mira a mí con eso me quedo y no me queda más que decir viva la madre de Dios dueña de todas en la tierra que viva su divino niño y viva la patrona motrileña viva los marineros que te bajaron de aquel galeón como si bajaras del cielo con el sol de la mañana para que cruzando el mar te hicieras reina y señora de nuestras playas viva Dios Padre Creador que te rodeó de olorosas azucenas para que cuando te encontraran aquellos pobres niños supieran que contemplaban a una reina viva el alba iluminando ese color de tu cara que unos dicen que es de rosa y otros que ha caramelada yo pienso que ese color no se encuentra dentro de una gama que solo puede encontrarse en las paredes el arma viva tu nombre María Cabeza y viva el frío y el relente de la noche del 13 viva el voto perpetuo de tu pueblo suplicante viva el sitio que ella eligió para ser pastora y reina con un niño sobre su mano viva el silbido cohetero que acaba en golpes sonoros anunciando que ya está en la calle la reina del cielo viva las azucenas que el todopoderoso hizo nacer a la vera del mar donde levanta el vuelo la paloma celestial que nos llena de consuelo viva las hermandades centenarias viva las misas y el parque viva las misas en el parque y la salve estantada viva en todos los caminos trazados en la memoria de más de cinco siglos de historia viva con la que nadie puede viva la reina que postrada tus plantas te rezó e implorando tu intercesión hallando tu misericordia con ricos ajuáres te lo agradeció y viva este cerro sitio que ella misma eligió como faro vigilante donde vigilas el mar y la vega por eso tu pueblo te ha coronado en lo más alto del cerro tal y como tú quisieras virgen de la cabeza viva los manjares de tu tierra viva las cañas de almir los aguacates los chirimoyos los mangos el pescado de tu mar las gaviotas las aves de tu vega las tórtolas las garzas los higueros vivan los claveles reventones de la vega de motriz vivan las azucenas los nardos olor inconfundible tuyo pues cuando vuelo el primero te me tienes a la cabeza reina del cielo vivan los horquilleros vivan mis hermanos horquilleros que son los pies de la virgen que cada quince de agosto pasean con inmenso cariño amor y esmero viva hasta la que los terremotos hace parar viva el repique a gloria de tus campanas con su sonido inconfundible que nos anuncia y nos recuerda que siempre está y nunca te cansas madre mía de a la espera estar viva este dulcísimo carrilón de campanita que cada día nos recuerda que el trece de mayo la virgen maría bajó de los cielos a coba de iría viva el mes de agosto de limpios amaneceres viva el sol radiante y fuerte y tu mirador desde donde se divisan grandes amaneceres con sus bellísimos atardeceres viva tu jardín prodigioso que es el cerro y tu parque entero que cada trece de agosto tus motileños llenan con su devoción de flores viva la brisa suave el aroma de tus flores vivan sus rosales los cipreses los eucaliptos los galanes de noche sus pacíficos vivan los pinos piñoneros y las palmeras que como palio te cobijan de sol rojizo y ardiente cuando bajas a la tierra viva Dios y viva España viva las salves cantadas viva los coros rocieros que al compás de tu camino tu coro te canta viva las plegarias viva los vivas viva el cante sentido venga de donde venga viva esas promesas de luz que cada quince iluminan tu caminar vivan las promesas duras que encierran tanto misterio cuando caminan descalzas o sin verte la cara al lado tuya vivan esas diecisiete hermandades motrileñas que cada quince de agosto peregrinan rindiéndose ante su capitana su patrona su norte y su guía santo entierro respiración y silencio y borriquita desde la plaza de España Nazareno señor de motil y perdón desde el camino de las cañas humildad y salud desde San Agustín gran poder desde el convento de las Nazarenas fe y amor desde San Antonio y la soledad la soledad viene de un mítico barrio donde la penitencia se hace gloria la gloria de María limpia y pura la que lleva sombrero por corona y callado por cetro esa es mi vecina mi virgen de la pastora 275 años gloria de gloria bendita seas pastora cuya caridad te mueve dejando 99 y vas en busca de la perdida Dios te salve bellísima aurora pues el sumo rey de la humana grey te constituyó reina y pastora viva la virgen del Carmen viva la patrona de los marineros viva la virgen de las angustias viva la pena hecha gloria viva su corazón doloroso inmaculado el que pasean y no es pa' menos orgullosos por su barrio vivan las caras morenas con surcos en las mejillas que dejan lagrimones de alguna letra sencilla vivan los que vienen vivan los que nunca han venido viva la luna que te ilumina que te ilumina cada 15 de agosto por tus caminos viva el fuego de tu amor viva el niño que ya tiene el pequeño infante divino vivan esos ojos que te miran a través de un rostrillo vivan los ojos verdes que te miran y desde las lágrimas de su corazón te preguntan que cómo está aquel que se ha ido que cada 15 de agosto caminaba a tu lado con la ilusión de un niño viva la madre de Dios viva el llanto embarracado de los que buscan tu amor y aumentan su devoción con lágrimas de dolor viva viva lo que yo he vivido el tiempo que pasó y el que aún no ha sucedido vivan los rayos del sol y la noche que ha vencido al gallo y al ruiseñor viva la gente que sabe la que ha sido la que no viva todo aquel que ha vivido la fuerza de este ciclón con los huesos encogidos y muertos de devoción vivan los corazones que laten con alegría y lloran los sinsabores mañana será otro día mañana siempre mañana volverá la amanecida y soñaré con tu cara patrona del alma mía sin ti no sería nada toda esta retaíla de viva nada más que un montón de palabras que andan buscando rimas sin ti no sería nada ni los años ni la vida no tendría sentido ni las noches ni los días por eso va siempre en nuestros corazones sin pecado concebida aquí te paseas navegando en tu barquita pero en el resto de Andalucía te paseas en carretas de madera o en la plata más fina viva tu devoción que es mucha digan lo que digan viva el estandarte que orgullosos los motrileños paseamos contigo por granar viva tu carita vergonzosa cuando se asomó al lindel de la puerta de la catedral cuando pasiegas vibró porque tus motrileños te estaban aclamando sin cesar diciendo viva la madre de Dios si señora si tu motrile tu pueblo el que más te quiere y cuida aunque no vengamos ni te lo digamos todos los días viva este tiempo escogido por la madre del Señor viva por la madre del Señor por los siglos de los siglos viva motrile y su fervor donde nació el señorío viva Dios viva el niño y la virgen de la cabeza gracias gracias aplausos aplausos Dios te salve blanca luna blanca su cela del cielo y en estuviera hoy este ratito contigo está más cerca del cielo señora nosotros hemos rezado con mucho contento y gloria y por eso cada día te llevo madre de misericordia líbranos de todo mal cuando nos quita ahora madre llévanos contigo en tu ardida a la gloria una morena me siguió la cuna de los jacob y era la madre de motri vigente la cabeza la cuna y yo tanto venero Dios te salve María Morena patrona motrileña Rosita de Abril porque estamos lejos de tu vera alivio mis penas rezándote a ti Dios te salve cantando te digo y lleno mi alma de gran devoción porque tú eres mi madre más buena y morena bonita de calle a partir cada quince de agosto por tus caminos el corazón se me tiene por tus benditos caminos a la quince de agosto el barco de mi nostalgia entra en los mares valientes y en fila hacia ti sufro amable hasta morir para verte que no hay un buen motrileño por muy lejos que se encuentre que no ponga en crisis su obra a la quince de agosto incluso los que pregonan por el mundo que no creen si son de motri señora como buenos motrileños sientes hallarán en sus adentros una duda grande y fuerte que nos llenará de dudas para quien se ha llenará la de la barquita en su piel de ti de la jitimo de ti de la jitimo navegando en más lejana por el amor de tu niño ay de tu niño tienes tú mi corazón de la gracia de la gracia y el cariño de la gracia y el cariño de la gracia del que fue la tradición dios te salve dios te salve maría morena alcaldesa perpegua rosita de abril pues que estando lejos de tu bella alivio mis penas rezándote a mí dios te salve cantando te pido y lleno mis almas de gran devoción aunque tú eres madre más buena morena bonita de la y la y la y la silencio este no lo veis el divino infante se ha quedado dormido he dicho y para la virgen de la cabeza y para la patrona de motriz viva la madre de dios viva con la que nadie puede y viva su divino hijo y viva la madre 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 y viva la madre